Lilian Ruiz, miembro del Comité Pro Liberación de Presos Políticos, dijo que continuará insistiendo en la liberación de todos los detenidos en el marco de las protestas porque son inocentes y los casos son fabricados para mantenerlos en prisión de manera ilegal. Nosotros seguimos insistiéndole una vez más al gobierno que queremos una Navidad sin presos políticos y no es solo que querramos una Navidad sin presos políticos sino que merecemos los nicaragüenses una Navidad sin presos políticos y nosotros nos estamos uniendo a esta lucha, nunca hemos estado separadas de ella, ha sido siempre nuestra lucha de una Navidad sin presos políticos porque sabemos que hace falta un miembro o dos miembros en la familia y que es una situación muy dolorosa, cuando falta un miembro en la familia el hogar ha sido quebrantado, padres de familia presos, hijos, tíos, abuelos, entonces nosotros le pedimos una vez más al gobierno que sensibilice un poco su corazón y nos conceda la libertad de todos y cada uno de los presos políticos de Nicaragua. La madre del excarcelado Hansel Vázquez dijo que hasta el momento no han recibido ninguna respuesta de parte del gobierno del presidente Daniel Ortega sobre las reiteradas solicitudes de liberación de todos los presos políticos. No, la verdad que no ha habido respuesta, no ha habido respuesta, él hace caso omiso, verdad, todas nuestras peticiones, pero sin embargo nosotros seguimos en la lucha y sabemos que vamos a salir adelante. De la misma manera que salieron los anteriores presos políticos que teníamos, ahora también estamos luchando cívicamente y confiando una vez más en el señor que él tomará el control de las cosas y nuestros presos van a ser liberados. Para Noticias 12, Wilmer Benavides.